Bueno amigos, después de más de dos semanas de trabajo, por fin os puedo presentar lo que es el parkour definitivo de mi primer parkour creado. Todas las ideas que vais a ver son mías, como el mapa en sí creado, lo he probado, lo he testeado muchísimo y tengo que decir que es un parkour de dificultad alta e incluso extrema. Ya os vais a dar cuenta a medida que vayamos pasando con el vídeo porque de primeras os voy a enseñar los niveles y luego vamos a jugar. Ahora consta exclusivamente de seis niveles, sé que son pocos, pero me vais a decir ¿y por qué solamente seis? Porque cuatro de esos niveles los vais a crear vosotros, todos aquellos que dedicáis tiempo al modo creativo de Fortnite y quiero que se haga un mapa que la gente juegue. De verdad, quiero que sea un mapa que la gente juegue. Habéis visto el nivel uno, es un nivel bastante simple, bueno, simple entre comillas, de saltos bastante complicados, saltos al pixel, no puedes cometer ningún fallo. Y el dos es un poquito de saltos con habilidad, ya que tenemos una serie de trampas que vamos a tener que ir quitando, por no decir estos saltos en diagonal que cruzamos más de un bloque que no son para nada fáciles. Como digo, al final del vídeo os explicaré cómo podéis participar en esto, ya que me encantaría que mi propio y primer parkour creado para el mundo tenga niveles creados también por suscriptores. Así que desde luego buscaré dificultad complicada. Y bueno, pues este es el nivel dos, tengo que decir que tampoco es muy largo, os va a costar un poquito, sobre todo el tema de comprenderlo de primeras. Y cuando entramos en el tres nos llevamos una sorpresa, yo creo que es el nivel más original que he creado. Tengo que decir que cuando lo creé, en ningún momento y nadie dentro de todo el mundo había creado algo similar. El problema es que desde que lo creé este nivel hasta el día de hoy ya han salido varios parkour con esta modalidad, ¿no? De velocidad a tope y una especie de skatepark donde tienes que ir cruzando con distintos saltos. Para darle un pelín más de dificultad he puesto una serie de trampas al final, que bueno, con la velocidad que llevamos, si llegas al final la verdad que sería una gran putada que te matarán porque llevas la velocidad suficiente como para pasarlas, ¿vale? Vamos al número 4, amigos. Este nivel 4 es probablemente el que más tiempo me ha llevado de saber cómo funcionaba, ya que a pesar de que tiene pinta de que es fácil, lo difícil no son los saltos en sí. Simplemente hay que esquivar cada una de las líneas que van cruzando de lado a lado este parkour, ya que si te tocan, por desgracia, amigo mío, pues sí, van a acabar con tu vida y te va a tocar volver a empezar. De ahí no sería un parkour si fuera tan simple, ¿no? Así que me ha llevado muchísimo tiempo, tengo que decir que obviamente no está acabado este nivel 4, sí que es verdad que, bueno, se puede jugar, pero cada vez que empiezo una partida me toca hacer un pequeño cambio para que pueda funcionar. Así que tengo que inspeccionarlo bien, saber cómo acabarlo, porque la idea me parece la maldita leche. Vamos con el 5. Como os he dicho, el 4 era el nivel que más tiempo me ha llevado de saber cómo crearlo y este es el nivel que más me ha costado crear. El número 5 consiste en una serie de pasadizos en los que, por desgracia, no vas a poder parar en seco porque llevas hielo y además velocidad aumentada. Hay ruedas donde las tenemos que pillar con el timing perfecto y ya no solo eso, que hablamos también de obstáculos por medio, como puertas a gran velocidad y con hielo, se hace bastante complicado. Hay un par de comas elásticas para cambiar la dirección y que, bueno, si en algún momento te quedas sin velocidad, pues date por jodido porque no vas a llegar a ningún lado. Este recorrido acaba con una especie de bajada, con un par de saltos y una puerta más, una lanzadera, o no, una lanzadera, una cama elástica que nos manda a la parte de arriba donde comienza el nivel 6. Y último, el más corto de todos y sin duda el más complicado. El pasillo de trampas que he creado es algo que yo quería crear desde hace muchísimo tiempo. Tengo que decir que personalmente se me da muy bien el tema de esquivar las trampas, el ir pasando este tipo de niveles, pero bueno, no va a nada de verlo en espectador a jugarlo en primera persona, así que vamos con el parkour. Como estáis viendo esto verde no quiere decir que se acabe aquí, ahí comienza vuestra creación, al lío. Irla en el menú principal para compartir y cambiar ajustes. No nos importa, chavales, bienvenidos. Por fin a mi parkour os tengo que contar primero la cosa importante, que es cómo podéis participar. Simplemente subir a YouTube, en Twitter, en Instagram, historia, lo que sea, el parkour pasando vuestro nivel para que yo pueda ver cómo es copiarlo y pegarlo. De esta manera va a ser la única en la que yo pueda crear vuestro parkour y desde luego en esa sala de parkour irá vuestro nombre para que todo el mundo que juegue a este parkour, que espero que sean muchos, de momento el código de isla todavía no está disponible, pero lo estará además. Habrá un premio para la persona en que, bueno, en que consiga pasarlo en menos tiempo, se llevará un premio, ¿vale? Vamos a empezar con el parkour. Recordad que mañana tenemos el sorteo de 27.300 pavos. Será un sorteo directamente en directo para que no haya ningún tipo de tongo y las bases para participar las tenéis en la primera línea de esta descripción. Sorteo, recuerdo, 27.300 pavos, 10 ganadores. El primero se lleva más de 10.000 pavos, así que creo que merece la pena. Nivel 1. Todos los saltitos, qué maravilla. Vamos, comenzamos fuerte. Sí, señor Alberto, menos mal que es tu parkour. Tengo que decir que siempre que juego un parkour me acabo cagando en la madre del creador. En este caso, por mi bien, no lo voy a hacer porque si no sería como echarme agua a mi propio tejado, ¿no? O piedras o como lo queráis llamar. Hay que decir que el parkour no es fácil. Lo vais a ver a continuación. Es bastante complicadete en algunos pasos. Pero bueno, la cuestión es pillarle un poquillo el truco. Ya os digo que obviamente yo lo he creado, o sea, sería lamentable que no me lo supiera pasar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ahí está. Buen salto, Alberto. Por cierto, vuelta a empezar, corte. Os pongo ya la definitiva porque si no me he pegado aquí la vida entera. Ay, mi madre. Ya verás tú cómo se me lía aquí hoy. Ahí está. Buen salto. Tito Albert. Por cierto, agradecería muchísimo, de verdad os lo digo, que este vídeo lo apoyaréis un montón, que lo compartierais con los colegas que les mola al fin y al cabo hacer parkour. Porque es algo que ya no he hecho por ganar repros ni por nada. O sea, me apetecía muchísimo crear mi propio parkour. Y sé que hay gente que os encanta. Entonces, si podéis compartirlo con los colegas. Y espérate que me la voy a pasar en esta. ¡Vamos ahí! Si podéis compartirlo con los colegas, de verdad, hacerlo porque yo lo agradezco muchísimo. ¡Nivel 2! El que os decía de los saltitos complicados. A ver, lo voy a hacer yo. Vaya, esto lo tengo que solucionar. Arreglado. Tengo que decir que es un parkour bastante tocahuevos. Por lo menos este nivel. Para llegar a ese, hay que activar primero esta trampa. Una vez que se activa, tenemos que apurar el salto la vida entera, tío. La vida entera. Ya os digo que me ha llevado muchísimo tiempo el comprender cómo hacerlo a mi gusto. Os voy a poner la definitiva porque si no ya nos vamos a liar. A pesar de que podría haber sido al segundo intento, ¿eh? Vamos al lío. Buen salto, titual. Grande, mejor. Hay que activar la trampita, pero ahí está. A ver si podemos pillar un poquito de carrerilla, madre mía. Vale, bien. 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 Activamos trampita. Me dan un miedo las trampas. Bueno, me podría haber comido la trampa. Vale. Último salto complicado. ¡Uy, mi madre! Vale. ¡Vamos! Oye, la tercera ni tan mal. Caro es mi parkour. Si es que aquí están las cosas. Bueno, el nivel súper original que os he dicho, que a pesar de que lo habéis visto con todo lo de abajo que mata, realmente no se ve. Pero, claro, el modo espectador te lo pilla. A ver si lo hago a la primera y me saco el rabo. Sería la leche, ¿eh? ¡Vamos! No me lo puedo creer. Dime que no se me acaba. ¡Uh! Vale. Bien. Vamos al complicado. La madre que me parió. Nivel 3 a la primera. Si es que soy el puto amo, tío. ¿Vale? ¡Ugh! La madre que me parió. ¡Ugh! Vamos. Tranquila, ya buenos alimentos. ¡Ugh! Es más jodido que hablar con el señor. Vale. Prefiero esperarme otra. Bien. Vamos a esperarnos y volveré a esperarme ahora. Bien. No me lo puedo creer. ¡Vamos! A la primera, nivel 4. Como veis, hay agujeros. Porque, claro, para probar el nivel 5, por ejemplo, tenía que poner algún tipo de agujero para colarme y no tenerme que pasar todo. Pero, bueno. Vamos con el 5, chavales. Ya os digo, es una rayada este nivel. Es una rayada. Hay que pillar muy bien el timing. Saber cuándo hay que frenar. Porque si no, pasa esto. Te comes la trampa instantáneo. Me como lo de arriba. Sí. Y se viene el momento crítico. ¡Ay! Ahí voy. No, ¿por qué me freno, tío? ¿Por qué me freno tantísimo? Me choco, me choco arriba, tío. Me choco arriba. Oye, mirad que, o sea, lo que habéis visto antes ha sido un montaje de pasándomelo perfectamente para enseñarlo en el vídeo, tío. Y que me está acostumbrado mismo este nivel la vida entera, tío. Me preocupa entero, ¿eh? Me estáis poniéndome nervioso. Me estáis poniéndome nervioso. Ya me estoy rayando, ¿eh? También te lo digo, ¿no? Me estoy metiendo la rayada padre. Vamos, por favor. Vale, espera un poquito. Bien. No la puto olías, bro. Ahora, ahora, ahora. Madre mía, se viene. Tengo que decir que... No se había activado. Uy, el timing. Pero claro, no es lo mismo hacerlo sin grabar que comentando y todo el rollo. La madre que me parió. Bueno, bros, vamos con el nivel más difícil del parkour. Sin ningún tipo de duda. A pesar de que a mí, y lo acabáis de ver perfectamente, se me da bastante bien el tema de trampas. Os vais a dar cuenta de que cuidado lo que hay que hacer aquí. Vale. Bien. Bien. Mejor aún. Muy bien. 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 Vamos. Tranquila, hay buenos alimentos, bro. Lo mejor que puedes hacer. Dime que sí. Ay, ay, mi madre, que no me da tiempo. Uf. Uy. Parkour pasado. Vamos. A ver, para participar en el parkour, para los cuatro niveles que faltan, si podéis, como ya requisito excepcional, que yo os lo agradecería eternamente, porque como os digo, no vais a ganar nada. Simplemente el que aparezcáis en un parkour por ilusión, por lo que queráis. Igual que yo creo todo este parkour por ilusión. Espero que haya mucha gente que participe, como poner, los que podáis, subir un vídeo a YouTube enseñando el nivel, enseñándolo entero y jugándolo un poco para que yo pueda ver cómo es. Y lo más importante de todo es que pongáis en el título, Poker Parkour, todo junto, Poker Parkour, ¿vale? Y así yo lo podré encontrar. Si también ese vídeo me lo podéis mandar por Twitter, si habéis visto un parkour de alguien que os mola, mandármelo por Twitter, todo, os leo, os lo prometo que os leo. Y recordad, en la descripción tenéis los pavos, ¿vale? El sorteo de pavos. Mañana estaremos en directo, haremos el sorteo, así que estad atentos porque se viene. Nos vemos. Apoyar el vídeo a muerte, como os he dicho, en el nivel 1. Me encantaría que fuera súper apoyado. Ya no por nada, o sea, es por algo que he hecho sin intención de que me haya llevado tanto tiempo, por amor al arte, para que luego la gente lo pueda jugar. De verdad, espero que sea bastante apoyado. Y como ya he dicho, cuando esté acabado, habrá un torneo que el que más rápido se pase el parkour se llevará a un premio. Tengo que meditar qué premio, pero será un premio tocho, ¿vale? O 1.000 euros o... 50.000 pavos, no lo sé. Lo tengo que meditar, pero será un premio gordo. Así que, darle me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Beso para todos, guapos.